Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo una curiosidad para todos aquellos que os gusten los juegos retro de los años 80. Vamos a hablar de un emulador, lo estáis viendo ahí, Madrigal Simulators. Bueno, pues es un emulador que nos va a permitir jugar a las maquinitas del Game & Watch de Nintendo y alguna otra de la época. Os traje ya al canal al principio, bueno, pues cuando comencé a subir vídeos en mi canal, un vídeo sobre una maquinita del Game & Watch, la única que tengo yo físicamente, porque todas las demás desaparecieron de mi casa. Que era la maquinita del Leon, que precisamente, bueno, era de una de las primeras y tampoco era muy conocida. A mí me gustan mucho, ¿vale? Yo he jugado bastantes maquinitas de estas y no puedo traeros más porque no tengo físicamente más. Pero vamos a ver este emulador que me ha parecido muy interesante, sobre todo por la sencillez de uso, ¿vale? Y bueno, la verdad es que trae bastantes títulos. Aparte de las maquinitas de Nintendo, podemos jugar también a las maquinitas de VTech, que fue una marca de máquinas también de los años 80. La empresa sigue funcionando, creo que es así, ¿vale? La empresa VTech. Y la verdad es que tenía bastantes títulos y era un poquito diferente a las de Nintendo, porque si os acordáis y lo estáis viendo aquí, estamos viendo una maquinita del Donkey Kong, luego vamos a jugar con ella. Bueno, pues aquí abajo aparecían las vidas que teníamos. Las maquinitas de Nintendo tenían tres vidas y cuando morías, bueno, eran bastante difíciles, ¿no? Y cuando te mataban las tres vidas, pues realmente se acababa el juego. Bueno, las maquinitas de VTech tenían más vidas y luego había algunas, eran muy curiosas, que tenían, como esta de aquí, veis que tiene dos pantallas, algunas del Game & Watch, o muchas tenían una. Pero VTech llegó a fabricar maquinitas de tres pantallas, ¿vale? He intentado buscar y creo que aquí este emulador no hay ninguna de esas. La verdad es que sería bastante interesante verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser descargarnos, os voy a decir dónde podemos descargar este software. Y nada, os voy a contar un poquito por encima, aunque sea, un poco sus características. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver dónde descargar nuestro emulador. Os dejaré como siempre en la descripción del vídeo, bueno, pues el enlace para que podáis descargar. Vamos a pinchar, nos metemos dentro y bueno, os dejo aquí, aquí yo tengo el enlace directamente a la, digamos, al sitio de descarga, pero si pinchamos aquí en Madrigal Simulations y nos vamos a la página principal, bueno, pues nos habla aquí un poco de las novedades que van introduciendo, los nuevos juegos o los bugs que se van corrigiendo, ¿vale? Vamos hacia arriba. Tenéis aquí un menú con también información y preguntas frecuentes, un tutorial y luego, bueno, pues donde estábamos antes que era en Download. Bueno, si pinchamos en Download, tenemos aquí diferentes cosas para descargar. Vamos a irnos a Download Game Collections, ¿vale? Bueno, fijaos aquí. Estos juegos, los juegos que traen, digamos, lo que habéis visto antes, el emulador, es un emulador que trae varios juegos incluidos, ¿vale? Bastantes, la verdad es que trae bastantes. Pero podemos descargar, aparte de otros emuladores, para diferentes versiones o diferentes máquinas, bueno, pues podemos descargar los juegos, veis aquí, simples para meterlos en RetroArch, ¿vale? RetroArch es un port para diferentes juegos o diferentes emuladores, entonces ya lo traeré al canal algún día, espero. Y, bueno, pues aquí podéis descargaros simplemente los juegos uno a uno para que no tengáis, bueno, para si tenéis RetroArch y no queréis descargaros nada más que un juego, bueno, pues podéis jugarlo en RetroArch, ¿vale? Yo voy a descargar aquí arriba la versión que dice Madrigal CD Collection, que es simplemente, bueno, pues una especie de port que nos permite jugar a todos los juegos de maquinitas, ¿vale? Que tienen aquí en esta página, ¿de acuerdo? Hay más, ya os digo que hay algunos que yo no he visto, por ejemplo, el famoso Octopus, pues un juego, la verdad es que a mí me encantaba, no logro encontrarlo aquí, así que, bueno, a lo mejor luego, o bueno, más adelante, pues lo suben. Bueno, pues es nada más que darle aquí a Download Madrigal CD Collection, pinchamos ahí y decimos Agree, podéis leerlo si queréis todo esto, es un zip que ocupa 150 megas, ¿vale? Le decimos Agree y se descarga, bueno, yo ya lo tengo descargado en el escritorio, lo voy a cerrar y es un zip, lo descomprimís y ya está. Bueno, ¿qué tiene esto? Lo vamos a meter dentro. Bueno, pues tiene un ejecutable, ¿vale? Que es el que corre el port y luego tiene un montón, veis ahí, de documentación, de imágenes, tiene cosas, ¿vale? Y luego un montón de juegos, aquí los veis, ¿vale? Que están cada uno en su carpeta. O sea, podéis arrancar los juegos por separado, pero bueno, yo voy a ir directamente al port del emulador, ¿vale? Principal. Venga, le damos ahí y fijaos, nos aparece aquí, la verdad es que está bastante bien hecho, me ha parecido bastante interesante. Bueno, pues simplemente una carátula en la que podemos ver todos los juegos disponibles. Aquí abajo nos informa de cuál es la empresa, veis aquí juegos de VTech, vamos hacia abajo, hay juegos también de otras marcas, tenemos aquí, bueno, la mayoría son de VTech, tenemos evidentemente Nintendo, lo veis. Y luego he visto aquí Gaken, fijaos aquí otra marca más, la verdad es que no, electrónica, ¿vale? Bueno, aquí siempre nos dice cuál es la marca del juego, la mayoría son de VTech y de Nintendo. Bueno, pues cómo se juega, es muy sencillo, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a arrancar el Donkey Kong, venga, pues pinchamos aquí y tenemos que elegir la fuente de sonido. Podemos elegir Microsoft Direct Sound o Windows Multimedia, vamos a elegir Microsoft Direct Sound, podéis darle a Play, si queréis contribuir, bueno, con un pago podéis hacerlo y le damos a Play. Y arranca el juego, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, ¿cómo se juega? Podemos ir dándole con el ratón, ¿vale? Sobre todo al principio, pero luego ya se juega con teclas. He probado jugar con joystick o con un mando y no funciona, ¿vale? No nos queda más remedio que jugar con teclas y descubrir cómo se funciona con mando, bueno, pues me lo decís. Tenemos aquí, arriba a la izquierda, en la esquinita, un, bueno, pues un menú con algunas cosas, un About, un Readme, tenemos un manual. Esto me ha parecido muy interesante y la verdad es que muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho. Es el manual de la maquinita original, ¿vale? Fijaos aquí, Donkey Kong, el código del juego, instrucciones, Nintendo 1982. Podemos ir dándole con las flechitas del teclado y vamos viendo cómo se juega, los botones. Bueno, la verdad es que esto me ha traído muchísimos recuerdos, me gusta muchísimo que se hayan incluido aquí los manuales originales. Yo no sé si esto, y lo digo porque me he encontrado con alguna pega con alguno de mis vídeos, ¿vale? Ya me ha borrado YouTube algún enlace y alguna cosa, yo no sé si esto realmente me lo llegará a borrar, porque, bueno, esto evidentemente es todo copyright. Entonces, bueno, el vídeo estará disponible mientras que YouTube no me lo elimine o no me lo borre, ¿vale? Bueno, tenemos aquí un montón de información sobre el juego, lo que teníamos que hacer en qué consistía, la verdad es que me ha encantado, muy curioso. Le damos al escape y volvemos al menú este. Tenemos aquí, bueno, algunas opciones de configuración que no vamos a ver porque yo realmente no sé cómo funcionan. Tenemos aquí un Key Settings, yo pensé que aquí íbamos a poder configurar con un mando, ¿vale? Pero no podemos realmente configurar nada. Tenemos aquí, digamos, las teclas disponibles del teclado, eso sí, y podemos cambiar y elegir otra. Aquí lo veis, ¿vale? Pero no podemos, si os dais cuenta, definir teclas de un gamepad. Entonces, bueno, pues aquí os dice siempre en el juego que habéis abierto cuáles son las teclas. Las teclas cambian, dependiendo del juego. Entonces, yo os aconsejo que antes de poner aquí a darle a porrear todo el teclado, bueno, pues pincháis aquí y nos diga cómo se arranca el game A, el game B, cómo se pone el time, cómo se pone el open game ACL y luego, bueno, pues cuáles son las teclas que nos hacen jugar. Aquí veis que el Donkey Kong es el up, las flechitas, left, right, down y luego el jump es el control, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿qué más cosas tenemos? Podemos ponerlo esto en Full Screen Mode, que es lo que está puesto ahora mismo, o podemos salir del Full Screen Mode. Si ahora queremos volver, me he vuelto loco antes, simplemente botón derecho, tenemos un poquito lo mismo que antes que hemos visto, ¿vale? Y podemos darle otra vez en Display Full Screen Mode y volvemos. Bueno, pues ya está, vamos a darle aquí, ahora vamos a ver otra función de aquí, pero vamos a arrancar la maquinita. Bueno, la maquinita la abrimos y nos aparece la maquinita, fijaos, con todas las posiciones. Esto se lo graba, o lo veíamos durante un breve instante, cuando poníamos pilas nuevas, ¿no? Y nos mostraba todas las posiciones del LCD, que solamente se iluminaban aquellas que eran necesarias durante el juego, pero estas eran todas. Tenemos aquí unos circulitos que nos indican, bueno, pues dónde podemos ir pulsando, cuáles son las teclas estas que dicen Display, Control, Overlay. Si nos molesta, lo podemos quitar, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que moleste mucho. Venga, pues vamos a arrancar y vamos a jugar al Donkey Kong, ¿no? Que estaréis deseando. Venga, pues le damos al 1 y el juego comienza. Le damos a Control, sacamos nuestro muñeco y ya podemos ir jugando, ¿vale? La verdad es que, bueno, es súper sencillo. Es una pena que no funcione con mando. Yo no sé si esto lo llegarán a introducir en algún momento, o es que soy un garrulo y no sé cómo hacerlo funcionar con mando, ¿vale? Yo he probado y no me ha llegado a funcionar. Bueno, pues ya veis, ¿vale? La verdad es que es muy sencillo, funciona de maravilla y me ha gustado muchísimo. Bueno, el Donkey Kong está de doble pantalla, ¿no? Este de las vigas y el Mario, pues aquí en la obra. Bueno, vamos a salir de aquí y vamos a probar alguno más. Vamos a probar alguno de una pantalla, o si vamos a probar alguno famoso, luego nos metemos con alguno de VTX. Incluso tenéis algunos de estos que eran, bueno, ya maquinitas súper avanzadas, que eran en color y la verdad es que eran bastante curiosas. Que se pusieron de moda en los 80, eran carísimas. El que tenía una de estas, bueno, pues era el rey. Pues vamos a bajar, por ejemplo, tenemos aquí, me ha gustado mucho ver aquí al parachute, ¿no? El parachute era una de estas de una sola pantalla. Vamos a darle. Fijaos, tenemos el parachute, lo vemos. Podemos ir aquí a las teclas, key settings, y aquí nos dicen, aquí nos dicen que las key settings solamente son izquierda y derecha. O sea, estará en una máquina mucho más sencilla. Podemos darle con los botones y el ratón, ¿no? También al jugar, pero es incómodo. Podemos incluso empezar el juego dándole aquí, lo veis, ¿no? Podemos jugar con el ratón. En juegos que solamente tenga un mando, pues a lo mejor no es muy difícil, ¿no? Pero cuando requerían ya de dos pantallas, y había a veces dos jugadores, pues la verdad es que sí que se agradece el uso de las teclas. Y si tuviese mando, pues mucho mejor. Bueno, pues para chun nada más había que ir recogiendo los tíos estos que se caían del helicóptero, ¿no? Con el paracaídas, para que no se los comiese el tiburón. Vamos a dejar que se lo coma el tiburón. ¿Veis ahí? Aparece el tiburón y se lo come. Y evidentemente, aquí veis, hemos perdido una vida. En la pantalla siempre nos aparecía el número de vidas que teníamos disponibles. Bueno, o más que nada el número de vidas que habíamos gastado. Y luego un marcador de puntuación, ¿no? Estas maquinitas realmente no había que hacer nada. Nada más que jugar y, bueno, intentar conseguir la mayor puntuación posible, ¿no? Eran bastante difíciles. Según íbamos jugando, se acrecentaba la dificultad y la velocidad del juego. Vamos a darle a B. Vamos a dejar morir. Había dos tipos de juegos. El juego A, que era más fácil. Y luego el juego B, que siempre tenía alguna dificultad, ¿no? Vamos a darle a B. Quizás al comienzo no se notaba, pero luego es verdad que el juego B era bastante más difícil que el A. Bueno, el parachute, la verdad es que muy bien. Me ha gustado mucho ver el parachute aquí. Bueno, yo he hecho de menos el Octopus, ¿vale? Octopus era una de mis máquinas preferidas. Tenemos el Popeye, el Snoopy. Hay una máquina aquí que sí que tenía yo. Esta era doble pantalla, Mario Bros. Esta me ha gustado muchísimo porque esta llegué a tenerla en casa. Era una máquina bastante difícil. Esta consistía, era una especie de fábrica. Iban saliendo paquetes y, bueno, teníamos que mover los señores hacia arriba o hacia abajo para hacer que la cadena de producción, bueno, pues los paquetes, veis ahí, no se cayera al suelo y salía ahí el jefe y nos regañaba, ¿lo veis? Entonces, bueno, pues teníamos que ir jugando con las dos. Los paquetes iban subiendo por la cinta. Era como una especie de cinta sin fin, ¿no? Tenían que llegar hasta el camión que veis aquí en la esquina. Entonces los señores, bueno, tenían que impedir que los paquetes se fuesen cayendo. Pero evidentemente al principio era fácil porque había dos paquetes, pero se iba incrementando la dificultad, iban saliendo muchos y llegaba un momento en que no sabías cuál tenías que ir y a cuál tenías que elevar, ¿no? O bloquear para que no se cayese porque te salían paquetes para abajo y tenías que estar subiendo y bajando continuamente. Veis ahí cómo metían paquetes al camión. Cuando el camión se llenaba, bueno, pues, veis ahí, ya se me ha caído uno por estar hablando. Bueno, pues el camión se llenaba y se iba, ¿no? Y aparecía otra vez un camión vacío para poder seguir metiendo paquetes. La verdad es que bastante interesante. Fijaos que teníamos aquí esta maquinita. Tenía dos manditos así alargados, ¿no? Y bueno, cada una tenía su diseño. El color, si alguno me lo pregunta, y uno ha visto nunca estas maquinitas por los seis muy jóvenes, bueno, el color se lo graba con imágenes fijas. Eran plásticos, ¿vale? No eran siquiera imágenes en pantalla. Eran unos plásticos que tenía nuestra maquinita, que eran fijos, eso no era controlado por el chip. Y lo único que el chip controlaba eran los movimientos estos del LCD, que eran en blanco y negro. Bueno, en negro realmente, ¿no? Pues nada, muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, tenéis aquí maquinitas de VTX. Yo la verdad es que nunca juraría que llegaba a jugar a ninguna maquinita de VTX. Vamos a arrancar alguna, ¿no? Vamos a probar alguna. VTX... Venga, pues... Es que no lo sé, porque es que no... Como no... Bueno, tenemos aquí otra de Bandai. Fijaos, Bandai Electronics. Otra marca más. Bandai. VTX. Venga, vamos a probar alguna. Pirate VTX. Venga, vamos a darle aquí. VTX. Entiendo que funcionará de la misma manera que funcionaban las maquinitas de Nintendo. Key Settings. Vale, izquierda y derecha y poco más. Venga, pues vamos a ver si lo vamos a ver cómo funciona esta maquinita que no saben en qué consiste. Bueno, pues esto... Ah, esto suben unos piratas. Muy, muy gracioso. Me parece muy, muy gracioso el juego. Suben unos piratas y hay que ir moviendo al señor para que no nos conquisten el barco, ¿no? Y dándoles con la porra o con la espada. Bueno, pues fijaos qué juego más simple. Claro, empiezan a salir más. Y hay que haciéndolo por orden. No, no es tan simple. Ahí me ha comido un pirata, parece. Bueno, pues muy gracioso también. Eran juegos muy parecidos a los de Nintendo, ¿no? Bueno, bueno, cada uno tenía su historia, su dificultad. La verdad es que era una copia total de los juegos de Nintendo. Bueno, VTX. Vamos a probar un juego que me ha parecido antes. Fijaos aquí, uno con pinta de Tamagotchi. Mira, tenemos aquí un Pac-Man, ¿vale? Un Pac-Man, bueno, con una pinta totalmente marciana. Fijaos que Pac-Man, madre mía. Tomitronic, esto debería ser otra marca. Esto no era VTX. Esto es AMP o Pro. Había dos dificultades de juego. Vamos a ver las teclas. Select 1 y 2. Vamos al Start 2. Y luego mover con las flechas. Vale, no tiene más misterio. Venga, pues. Bueno, bien. La música es la del Pac-Man. Mirad que Pac-Man. No me digáis. Bueno, amigos, aquellos que tengáis una cierta edad, estos Pac-Man, habremos jugado. Yo tenía una maquinita parecida. No, la verdad es que no me aclaro. No puedo mover. Bueno, me ha comido. Yo tenía una maquinita de Pac-Man, que estaba bastante más currada que esta, la verdad. Y no sé cómo se sube. Con la flecha hacia arriba, pero no sube, ¿no? Ya. O sea, a lo mejor es mejor casi darle por aquí. No funciona muy bien, ¿eh? Se traba un poco. Va como muy lento. No sé qué pasa. Bueno, un Pac-Man. Un Pac-Man. La verdad es que me gusta el diseño que tiene, porque imita, bueno, en la maquinita, en fondo. Está bastante trabajado. Bueno, vamos a probar alguna de estas grandes. Tenemos aquí una máquina de Tron, de Tronitronic. Otras de VTX. Tenemos aquí algunas de Nintendo. Vamos a probar algunas de Nintendo, creo que he visto antes. No, eran de VTX. Esta es así, Nintendo, fijaos. Donkey Kong Jr. De Coleco. Y de Nintendo. Venga, vamos a darle a esta de Nintendo. La verdad es que tenéis un montón de máquinas aquí para jugar. Estas maquinitas así grandes, tenían un joystick, ya no iban con botón. Y algunas tenían color. La verdad es que eran súper caras. Bueno, Game A. Bueno, aquí veis cómo se mueve el mando, eh. Fijaos cómo es el detalle de que se mueven los mandos. Pues, 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 nada. Eh, no. Esta funcita no he jugado. Entiendo que será coger la llave y subir por aquí. Y sin que te maten los bichos. Eh. Cuando pase un globo. Es que no sé cómo. La verdad es que no sé cómo es. Me he caído al agua. Bueno. Pues, nada. El que sepa cómo es jugar, que juegue, ¿no? Hay que llegar con la llave ahí donde está nuestra madre, entiendo yo. Pero es bastante difícil, eh. Estas maquinitas tenían muchísima dificultad. Como el juego era muy simple. Pues, realmente, lo que consistía era en desesperar a la gente. Y en matarla rápidamente para que, bueno, desesperásemos e intentásemos estar horas y horas. Bueno, ahí me acaba de pillar el pájaro. Pues, nada. La verdad es que, pues, muy interesante. Eran muy difíciles y, bueno, acababa uno desesperándose. Tenemos un montón de máquinas. No sé. Vamos a probar otra duvete. Me ha gustado la anterior. Es ir probando todas. E ir jugando. Esta también es izquierda y derecha. A ver. Esto no sé. Esto parece que un señor, como un caldero, ¿no? Ahí en el fondo. Ah, tiene que llevar como el carbón a la caldera, ¿no? O algo así. Eso entiendo yo. No sé lo que es eso. Entiendo que es eso el dibujo, ¿no? Está muy bien hecho. Me gusta mucho el diseño que tiene. Los gráficos. Y está muy bien diseñado. El sonido también es espectacular. La verdad es que, bueno, me gusta muchísimo este emulador. Si conocéis alguno así de simple para jugar a las maquinitas del Game & Watch, me lo decís. Porque yo estuve jugando a uno que era bastante complicado. Era un emulador típico de estos que tenías que estar guardando, descargando los juegos uno a uno. Luego era complejo de manejar. Era complejo. Creo que ese sí que se podía manejar mandos. Igual un día lo traigo, ¿vale? Lo tendré por ahí guardado. Pero este es que me ha parecido tan simple y tan bien diseñado que la verdad es que yo creo que me hace la pena bajárselo. Bueno, pues nada amigos. Espero que esto os haya reído buenos recuerdos. Que os haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.